Entonces vamos a hacer el test. Dentro del test lo que vamos a hacer es darle un valor en cada cierto tiempo a la variable A. Entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo lo que es el process, el clock. Lo vamos a utilizar por ahora. Lo vamos a poner aquí en el Steam Process. Al inicio, A va a tener el valor de cuánto. Vamos a ver, de cero. Entonces después de 10 nanosegundos. Ahora le vamos a asignar, de 100 nanosegundos al valor. De cero, cero. Le vamos a asignar los segundos. Y ya le vamos a asignar el valor. De cero, uno. De cero. De cero. Entonces yo debería, ya en este momento... De cero. Que de cero. Que de cero. Gracias. Gracias. Listo. Bien. Entonces ahí están los valores. Cuando es 0, 0 sale 0, 1. Cuando es 1, 2, 0 sale 0, 0, 10. Cuando es 1, 0 sale 1, 1. Y cuando es 1, 1, que sería el otro caso, sale 100. No sé si lo pueden ver ahí. No me permite. Entonces aquí están los valores que necesitamos en nuestro decodificador. Entonces cuando nosotros tenemos esta señal, o no hay ninguna, no habría ninguna señal, siempre estaría abierta la puerta, el primer bit de la compuerta. Bueno, ya tenemos una señal en este bit. Abierto la segunda, en este otro bit la tercera. Y aquí cuando los dos están abiertos, también la siguiente. Recuerden que esta sería una salida codificada, ¿no? Entonces esta sería la codificación que nosotros tenemos. No lo voy a poner más en binario porque son codificaciones. Ya. Entonces aquí está comprobado lo que tenemos. Ahora, ¿por qué le estoy indicando eso? Porque nosotros tenemos que hacer un decodificador en nuestro bus paralelo, ¿no? Tenemos que hacer un decodificador en nuestro bus paralelo para poder hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. ¿Nuestra alguna pregunta sobre esto? ¿Entendieron cómo funciona aquí el decodificador? ¿Cómo funciona el case? ¿Sí? Entonces el case se lo utiliza primero con un process. Recuerden lo que habíamos visto hace un momento. El process está en un if, un wait, un wait, un case y un log. No. Siempre va a haber un process. ¿Para qué nos sirve el process? Siempre vamos a poner aquí una lista de sensibilidad. En el caso del if, del case y del log. ¿Sí? En el caso del white, no. La lista de sensibilidad, ¿qué es lo que permite? Esto permite saber cuándo existe un cambio en esta variable de aquí. Todo lo que tengamos aquí, vamos a medir cuándo existe un cambio. Entonces, queremos saber cuándo existe un cambio en a. Y vamos a utilizar un case. Podemos utilizar un if, también si nosotros queremos. Entonces, en el caso de que a tenga este valor que está aquí. Entonces, ¿cómo funciona el case? Aquí vamos a tener la variable que queremos saber cuándo sus valores cambian. En este caso, vamos a medir la misma variable que viene en el process. Entonces, cuando a tenga este valor, lo siguiente que se debe hacer de aquí para acá es una asignación. Entonces, aquí vamos a tener la lista de sensibilidad. Aquí vamos a tener la condición, la asignación de la segunda parte. Aquí vamos a tener la variable que vamos a ver el valor, ¿sí? Este sería en todos los otros casos. Entonces, siempre después de un process hay un begin. Esto no se olvidará. Siempre es de ir en cabal. Siempre. Siempre. Después de un process. Entonces, aquí vamos a ver la variable que se mide con el case. Y aquí la condición, que es la primera parte. Y la segunda parte es la asignación. Ya. Entonces, ahí les queda un poco más explicado este código para que lo puedan ver. No sé si estuvo muy rápido o muy lento. ¿Está bien para hacer así los demás ejercicios? Esto era lo que me estaban pidiendo, ¿no? Queda un poco más. En que este resumen está perfecto. Ya. No sé si tienen algún otro comentario. Bueno, Ingeni, yo estoy tratándome, tratando de ver cómo les, cómo les explico un poco mejor. Por eso utilicé esto de aquí. Y no tengo lápiz óptico. Sí, que lo está haciendo con el ratón. Entonces, es un poco medio difícil para mí tratar de escribir aquí. Pero espero que entiendan, ¿no? Esto que les explico. También esto les sirve. Les sirvió. También los puedo compartir. Ya los voy a compartir. Sí. Este es un pizarrón. Pueden todos interactuar. Entonces, estoy tratando de ver cómo puedo hacer para que puedan entender un poco mejor. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Hola? Respecto, digamos, a lo que es la, lo del recodificador, la regla. Siempre va a ser que su entrada sea N y su salida sea 2 elevado a la N. ¿Siempre va a ser eso? Sí. O en algún caso hay... La regla dice que, la regla dice que siempre va a ser las entradas N y la salida 2 a la N, ¿no? Ahora, tú tienes un cierto número de entradas y tú puedes ocupar o no ocupar todas las salidas, que es diferente. No sé si me dejo entender. En el caso de que nosotros tenemos el bus paralelo, tenemos 32 entradas, ¿no? O un vector de 32 entradas, ¿no? Sería... N sería igual a 32 y tendríamos 2 a la 32. Pero de esas 2 a la 32, en el bus paralelo todos se ocupan, ¿cuánto? Tres. Tres. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en nuestro caso? Yo aquí tendría... Podría tener 32 combinaciones, ¿no? 32 combinaciones. Pero ellos ocupan solamente de salidas 3. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Entonces, aquí tenemos las direcciones. Recuerda que en... Déjame compartir. En nuestro bus paralelo solo teníamos ¿cuántos esclavos? Tres, ¿no? Eso quiere decir que nosotros podríamos enviar ¿cuántas direcciones posibles aquí? Tres, ¿no? Sí, solo tres. Solo tres, ¿sí o no? Voy a abrir nuevamente la arquitectura. ¿Dónde está? Abrir. Arquitectura. A ver. No se va a arrojar la memoria de mi computadora. Porque así como ustedes, yo también tengo una computadora que no está. Tan buena. Entonces, si nosotros lo que tenemos es dos buses maestros y tres buses esclavos, ¿cuántas? Supongamos. Imagínate que esto de aquí ya no va a ser A, sino va a ser ¿qué? Bueno. Va a ser ¿qué? El adres, ¿no? Las direcciones. Entonces, vamos a compartir aquí. Aquí está. Si lo están viendo, ¿no? Entonces, aquí vienen las direcciones, ¿no? 32 bits en una dirección. Entonces, ¿cuántas direcciones posibles puedo tener aquí? En esta arquitectura. 3, porque recuerda que la dirección es para cada uno. Adres 1, adres 2 o adres 3. Entonces, esta dirección que viene aquí, esta de 32 bits que viene o del bus master 1 o del bus master 2, va a ser la dirección de cualquiera de estos tres que están acá. Entonces, en este caso voy a poder tener tres direcciones. ¿Por qué tengo 32? Porque yo podría, eso me quiere decir que yo podría tener ¿cuántos buses esclavos? 32, ¿no? ¿32 buses esclavos? Sí, 32. Entonces, como tengo solamente tres buses esclavos acá, yo solamente voy a poder tener exclusivamente tres direcciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en mi VHDL? Aquí, solamente yo podría tener tres direcciones válidas. Esto sería el S1. Sí, copiaron. Bueno, sí, está grabado igual. El S2 y el S3. Esto de acá, ¿qué vendría a ser? Otras direcciones o cualquier otra dirección que no sea ni la S1, ni la S2, ni la S3. Sí. Pero vamos a explicarlo con el... Con el... Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que... ¿Para qué me iba a servir este decodificador? Si era la primera dirección, es decir, si yo quería habilitar el bus esclavo 1, yo tendría que... ¿Cómo tendría que enviar los datos? Si el más significativo iba a ser el bus esclavo... O depende de cómo ustedes lo cojan. Si el menos significativo es el 1, yo tendría que enviar la combinación que... 0, 1... No, perdón. 1. Entonces, voy a hacerlo... Voy a cambiarlo... Yo quiero activar... Aquí ya tengo la combinación. Si yo quiero activar el bus esclavo 1, debería activar esto, ¿no? Esto vendrían a ser 3 bits, porque allá en mi gráfico tengo 3 bits, ¿no? Entonces, si yo quiero activar el primer bus esclavo, tendría esta combinación de salida. Entonces, este bit sería el bus esclavo 1, este bit al bus esclavo 2, y este bit al bus esclavo 3. Entonces, ¿cuál está habilitado en este caso? El bus esclavo 1. Si yo tengo la dirección 2, este bit va al esclavo 1, este bit de aquí va al esclavo 2, y este bit de acá va al esclavo 3. ¿Cuál se habilita? El bus esclavo 2. Si tengo la dirección 3, ¿cuál se habilita? Este va al bus esclavo 1, este al 2, y este al 3. ¿Cuál se habilita? El bus esclavo 3. Y en cualquiera de los otros casos, porque aquí yo podría mandar una dirección errónea, ¿quién se habilitaría? Ninguno. Ninguno. Entonces, esto me quedaría no cierto. En todos los otros casos, no habilitaría ninguno. Es decir, que no estaría enviando una dirección correcta. No sé si me entendieron. Sí, entonces, así deberíamos codificar nuestro bus, nuestro decodificador para hacer nuestro bus, nuestro bus paralelo. Perdón. No sé si me entendieron. Esta dirección es de 32 bits, ¿no? Esta dirección de 32 bits corresponde a cualquiera de estos buses que están aquí. ¿Sí? A los buses o al lugar donde voy a escribir a los buses. Y aquí tengo address 1, address 2 y address 3. Entonces, esta dirección corresponde a cualquiera de estos buses que están aquí. Dependiendo de la dirección que yo tenga aquí, voy a habilitar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, para hacerlo muy sencillo, como yo lo acabé de hacer, aquí este vendría a ser de qué? De 31 al 0, ¿no? Pues aquí tendría que tener qué dirección. Una dirección de 32 bits. No sé. 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, Este sea el 1, esta la dirección 2 y esta la dirección 3 Podría ser cualquiera, podría ser que yo acá tengo un 1 Podría ser cualquiera, pero dependiendo de su codificación Pues tendríamos la dirección No sé si me entendieron ahí Ingeniero, y en este caso habría como tener varias direcciones Para activar lo que vienen a ser los buses esclavo Claro, varias direcciones, pero que identifique a un solo bus Claro, sí, digamos que aquí tú quieres que el bus esclavo 1 tenga esta dirección 32 bits, ¿no? Esta sería la dirección del bus esclavo 1, por tal motivo Este sería Como esta es la dirección del bus esclavo 1, tú activas con esto el bus esclavo 1 ¿Sí? Y podrías poner, no sé 1 Y esta sería la dirección del bus esclavo 1 ¿Cómo vas a saber? Simplemente con hacer este que hice aquí, ¿no? Tú ya sabes cuál es la dirección Tú ya vas a saber cuál es la dirección ¿Hola? ¿Hola? Ingeniero, y en caso de que digamos en el segundo WEN Usted aquí en el B le ponga 001 igual ¿Sería válido o ya no estaría válido? Aunque tenga otra dirección A ver, a ver En el WEN Aquí, aquí En el segundo, en este Sí, sí, al final, al final Ya Que sea, por ejemplo, B Correspondería 001 No, no, al final De B, de B Aquí, aquí, 001 ¿Eso sería, eso sería válido o no? Aunque tenga otra dirección Mira, si yo te, si yo dejo así tal como está Cuando Tenga esta dirección Voy a activar qué bus El 1 Y cuando tenga esta dirección También voy a activar el 1 Sí, pero es lo que le decía Si puede tener varias direcciones O sea, varias direcciones al mismo tiempo No, no, no puedes tener nunca las mismas direcciones Todas las direcciones al mismo tiempo Una de estas puede ser cualquiera En este caso, tú estás diciendo que con esta dirección activo el bus 1 Y con esta dirección activo el bus 1 Eso quiere decir que Sí Mi bus esclavo 1 va a tener dos direcciones Sí Ya Y en este caso Mi bus esclavo solamente dice que tiene una dirección Entonces eso no sería posible No sería posible Ahora Si estamos hablando de direcciones de memoria Que son otra cosa Es decir Que todavía no estamos Haciendo Es decir Que lo que tú me acabas de decir Sea una posición en memoria Que esto sea una posición en memoria Sí podría tal vez ser Porque digamos Yo digo que en el bus 1 Graben esta posición de memoria Y también en el bus 1 Graben esta posición de memoria Que es otra Sí Pero eso es para las memorias No es para los buses Entonces el bus solo tiene una dirección ¿Sí? ¿Y cuándo activarías? Sí 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 Y ahí entendí Entonces solo puede tener una Sí Solamente puede tener una dirección Esta de acá puede ser cualquiera ¿No? La que tú de aquí Yo le había puesto 0, 0 Pero aquí debe activar Esta dirección debería activar solo a un bus Y esta dirección solo a un bus Y esta dirección solo a un bus ¿Ya? ¿Sí? Sí Sí, genial ¿Alguna otra pregunta? Antes de poner control Z Y dejarle como está ¿Alguna otra pregunta? Este no sé si está claro Lo que me preguntó la compañera No sé quién ¿Quién fue la que me preguntó? ¿El que me preguntó? ¿La que me preguntó? Yo tengo una pregunta Dígame En la parte donde dice When Others ¿Es necesario ubicar When Others Cada vez que Reste un solo caso? ¿Cada vez que reste un solo caso? Sí Yo lo he comprobado Y no te Te va a dar No sé si es mi versión del Pero Mi versión del Shilin Pero te va a dar un problema Cuando lo compiles Entonces Sí es necesario Déjame un ratito Para verlo de una vez Aquí mismo en el libro Me parece que sí está En las funciones Me parece que siempre Es When Others Aunque aquí no lo utilizan Al When Others Me parece que aquí no lo utilizan En el caso Sí No lo voy a mentir Así que veamos Aquí me parece que no lo estábamos utilizando Sí Aquí mira Por ejemplo Ellos ponen En Case ¿Sí? Parece que este libro Ya es un poco más Viejito Más viejito Pero Si tú le pruebas No sé si estás ahí O pruebenlo de una vez acá Da un error Sí Ingeniero da un error Si le pones Si le quitas Sí Dice que Falta el When Others Justamente dice Falta el When Others No es cierto Entonces Siempre al final Yo le pongo When Others Puede ser que Sea la versión del Shilin Puede ser Que sea la versión De Del VHDL Pero Si no le pongo esa Me sale un error Sí Entonces La última opción Yo siempre le pongo When Others ¿Quién es el libro? Sí Ajá Ojo que yo no lo sé todo Así que Yo también consulto el libro Lo que no sé Pero Ya de la experiencia Que he hecho esto Siempre me sale un error O me salía siempre un error Cuando no ponía esto No ponía el When Others ¿Alguna otra pregunta? No Entonces Aquí hay uno Fabricio No está ingresando A la sala Tal vez alguna otra pregunta ¿Sí está claro esto? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Tal vez una pregunta Es que se me Se me dañó El Sí, Linux No puedo No puedo No puedo compilarlo Después del test Digamos Ya lo corro Dice que está bien Pero Se me eliminó Esta Esta De La pestañita de correr Puedo compartir La pestañita de correr ¿Esto? ¿Está acá abajo? Ese, ese Y aquí en A ver si alguien me ayuda Aquí se va a hacer en Tools O en View View, 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 View Panels Panels Tools, Bar Estas sí están habilitadas todas Son Están Edit, View, Window Y aquí en Panels Start Esta Start Por ejemplo aquí yo desalvite la consola Está mi consola Pues no apareció Pruebale con estas de aquí Pruebale estas A ver cuál Alguien tal vez se les ha aparecido esta ¿Sabe cómo ¿Sabe cómo Plan Yoke? ¿Sí? Y Low Default La Yoke ¿Esta? Ya Low Default La Yoke Y ahí es Y se restablece todo Ya jóvenes Ya ven Ahí está Dele compañero ahí la Yoke Y Cargar Las Ya Gracias ingeniero Sí Ya ahorita Sí me pareció Gracias al compañero Gracias compañero Gracias Ya ¿Alguna otra pregunta? Voy a detener la grabación por el momento No creo que tenemos Preguntos Gracias Gracias Gracias.